En denuncia ciudadana, nos llega video sobre los sufrimientos de los transportadores y pasajeros que utilizan el tramo vial sector del barrio María Occidente. Se ha llamado a la Alcaldía Municipal, Secretaría de Infraestructura, para que le coloque solución a esto, vehículos dañando ese servicio público, partiendo hojas, accidentes de motocicletas que caen en huecos, porque ellos son un hueco y no troneras. Miren estos huecos, estos huecos son un hueco y no una tronera. Cualquier carro, cualquier moto que caiga ahí se puede accidentar. No es digno de una ciudad capital tener unas vías tan en mal estado. Y todos nosotros pagando impuestos. ¿Qué se hacen los impuestos, señor alcalde? ¿Por qué no manda arreglar esta vía, sabiendo que es una vía principal que comunica el municipio de Bobayán con el municipio del Tambo? Donde prácticamente pasan todas las rutas de servicio público y las intermunicipales hacia el Tambo. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. ¡Gracias!